¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Zona Deporte. Hoy es lunes 14 de junio y no solamente de la selección Vive el Hombre, que también tenemos que hablar mucho de deporte cordobés, del Córdoba Club de Fútbol y de todo lo que ha venido pasando también en materia de polideportivo, porque tenemos que celebrar el éxito del Cajasur Priego de Tenis de Mesa, vamos a hablar con su presidente, con Jesús Machado, están jugando desde hoy. También la Copa, todo muy concentrado en este formato, pero tenemos que hablar de más cosas. Hemos tenido balonmano este fin de semana con la victoria del Cajasur Córdoba de balonmano en categoría infantil que se mete en el top 8 de España, lo mismo que han conseguido también hacer los juveniles y los cadetes, o sea que lo han hecho sensacional los chicos de la Factoría Granate, tenemos noticias también de Aresal, con la renovación de Lucía Vacas, esta semana también arranca el playoff por el ascenso del Dobus a la Liga 2, con lo cual hay un montón de cosas que vamos a tocar en este programa, pero como decíamos también tenemos noticias en torno al Córdoba Club de Fútbol, aunque no haya mucha noticia, hay noticias, o eso significa que hay noticias, ahora lo explicamos. El equipo que tenemos aquí preparado para esta hora de programa, a mi derecha, Pedro Sánchez Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Bien hallado, bien hacía tiempo que no tenemos por aquí. Es verdad, es verdad, hemos estado perdidos. Aprovechando que te vas ahora, ¿no? Estas finales de semana por ahí. Sí, sí, vamos a coger unas vacaciones un poquito largas. Un poquito largas, sí señor. Bueno, Pedro, gracias, Antonio David Jiménez, más de uno, Onda Cero Córdoba, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Y Jesús Ventura, Córdópolis, compañero, ¿qué tal? Verificado, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué? Sí, está bien, está bien. Está verificado, no todos tenemos ese privilegio. No todos estamos verificados en Twitter y Jesús Ventura es uno de ellos. Oye, que decía, vamos a repasar la actualidad del Córdoba, porque yo decía antes, no hay noticia, pero eso significa que hay noticia. Y me explico, la semana pasada decíamos aquello de, básicamente lo mismo, ¿no? En el Córdoba existe parálisis a nivel oficial, institucional, porque no se está anunciando absolutamente nada. Bueno, en la tarde de hoy se ha anunciado que el traspaso ya era una cosa, un secreto a voces de Alberto del Moral al Villarreal, pero de lo mollar, de lo importante, se sigue hablando y se sigue sin anunciar nada. Yo digo la información que tenemos aquí y ahora ya debatimos. Lo de Luis Yañez y el Córdoba va camino de encontrarse y a mí me cuentan que está cerrado. Bueno, hablan su entorno más cercano, de una ilusión terrible de Luis Yañez por llegar al Córdoba e insisten y apuntan en que él va a ser el que manda en el Córdoba. ¿Qué quiere decir esto? Que veo complicado que se compagine esa labor con muchos de los actores principales ahora que hay en el Córdoba Club de Fútbol. ¿Qué pasa también? Que el Rayo está inmerso en el playoff de ascenso a primera división. Bueno, ayer perdió 1-2 con el Girona en casa y no jugará hasta el próximo domingo en Montilivi, con lo cual, salvo giro brusquísimo de los elementos, de los acontecimientos, o de que la información que aquí manejamos, o manejo en este caso, no sea la acertada, esta semana aguarda esa parálisis institucional total. Y así seguimos una semana más. Yo manejo la misma información que tú, exactamente la misma. El día 21 es el día donde va a empezar a funcionar el Córdoba de la 21-22. O sea, el 21 para la 21-22. Está claro que si hubiera otro tipo de situación, el Córdoba no estaría tan parado, no estaría tan, vamos a decir, lento. Yo creo que habría más dinamismo, se sabría ya quién es el director deportivo, pero si va a haber un nuevo hombre fuerte, y ese hombre fuerte ahora mismo está ocupado, o su situación laboral, así lo hace ver por lo que se está jugando la entidad en la que está, que es el Rayo Vallecano, es normal que se tenga que esperar. Pero insisto, yo en este caso, te pongo la X en la quiniela. Esto, claro, bueno, es que ahora vamos a escuchar a Javier González Calvo, que el otro día habló en la gala del Ateneo. Lo vamos a escuchar, dando también un poco un aviso a navegantes, y bueno, diciendo aquello de que, bueno, de que, como que se estaba perdiendo tiempo, que había que darle más celeridad al asunto y demás, pero bueno, antes de entrar a escuchar eso, quiero vuestra valoración, Pedro y Jesús, de lo que hemos contado aquí, ahora mismo, también, que esto va para adelante, que va a haber cambios en el Córdoba, al menos hasta donde tenemos confirmado también con Antonio David, compartimos esa misma información, y va a haber cambios en el Córdoba. Lo que no sé, Pedro o Jesús, es si se está perdiendo todo el tiempo del mundo, porque hablamos que en un mes, más o menos, el equipo vuelva a entrenar. Yo creo que no se está perdiendo tiempo, en el sentido de que la categoría que va a jugar el Córdoba, y de la ciudad que se trata, el jugador tampoco es tonto, hay jugadores que van a querer venirse al Córdoba, antes que incluso a un equipo de la primera red, entre otros casos, muchísimos cordobeses que hay jugando en segunda vez, que cualquiera de ellos le hace una oferta y te firma mañana, con los ojos cerrados en el club de su ciudad. Por lo tanto, para esa categoría, siempre va a decir, a la hora, ojo, a la hora de confesionar el equipo, estoy hablando, no a la hora de gestionar el club. Yo me imagino que este hombre que habéis mencionado, pues viene para gestionar el club, para mandar y organizar todo el club, entonces habrá que poner un director deportivo, un secretario técnico, una cúpula y una estructura, montar lo que se llama un club, porque además, yo creo que el único cierto que tuvo Valenzuela, en sus últimas declaraciones, fue que había que empezar de cero en el Córdoba Club de Fútbol, y para mí esa es la realidad, que hay que hacerlo desde cero. ¿Pero desde cero antes de él o desde cero después de él? No, 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 es que desde cero, sabiendo eso, lo tenía que haber hecho a él, que ha estado ahí año y medio, porque no ha empezado desde cero. Entonces, por eso digo que desde cero tenía que haber empezado a él, pero que fue la única verdad que dijo, que desde cero, pero ¿cuándo? ¿Ahora? Pues ahora hay que hacerlo. Eso es ya, y en la categoría que estamos, mucho más. Sí, la llegada de Luis Ñaña es que es la piedra angular de todo, porque primero tiene que llegar alguien que mande, para por lo menos que organizar todo el club, porque ahora mismo no hay prácticamente ni de todo deportivo, porque Juanito sí se conoce que quiere continuar, pero su papel dentro del club está un poco desconocido. Javier González Calvo tampoco ha dicho o tampoco ha proclamado su continuidad, por lo que también sus consejeros deberán de ocupar otro sitio. Por lo que yo creo que la llegada de Luis Ñaña debe llegar lo antes posible. Si es verdad, como ha dicho Pedrito, yo tampoco creo que esté perdiendo excesivo tiempo en el club, porque se está trabajando, aunque no se puede trabajar desde el día que termine el play-off del Rayo Vallecano, porque la elección, como ha dicho tanto Nacho como Antonio David, es Luis Ñaña, y por eso se tendrá que cocinar todo a fuego lento. Pero sí es verdad que tiene que llegar Luis Ñaña y organizar todo un poco, porque ahora mismo el club es un poco desierto. Pero ¿no creéis de verdad que se está perdiendo tiempo? Porque la idea de Luis Ñaña no tiene por qué ser la misma dirección en la que está trabajando el actual organigrama, Juanito, Javier González Calvo, que ahora escucharemos, que decía, bueno, yo quiero que siga a Juanito, pero le hemos presentado varias dos opciones, que siga a Juanito o una alternativa, en caso de que no quieran que siga esta dirección deportiva, que ya todos conocéis, que es el caso de David Vizcaíno. Igual la de Luis Ñaña es otra completamente diferente. Y estamos hablando que la pretemporada empieza en un mes. Yo he dicho que si viene este señor Luis Ñaña a mandarle la cúpula como directo general, va a poner a personas de su confianza. Yo no trabajaría con personas en las que no confío. Mira, el caso más cercano que tenemos ahora mismo en el fútbol profesional es el Barcelona. Ha entrado un nuevo presidente en una elección, yo le aporto, y ha empezado a eliminar gente de todas las sesiones, pero incluso siendo campeón de Europa, como el balón humano le ocurrió ayer. Increíble, le ha dado la vuelta a todo precisamente por poner gente de su confianza, no por otra cosa, porque aquí no se ha calibrado ni de la capacidad ni nada. No son para analizar la capacidad ni nada. Yo quiero a la gente de mi confianza. Y me imagino que cuando venga esta persona, pues vendrá a poner gente de su confianza en la dirección deportiva, en las categorías inferiores, en lo otro. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero, bueno, vamos a esperar acontecimientos. Yo sí te compro el discurso, Nacho. Yo creo que el Córdoba está perdiendo tiempo, o en infinito están perdiendo tiempo. En el sentido de que, salvo que estén haciendo un trabajo paralelo, que también puede ser, es decir, que determinadas personas estén trabajando ya en nombre del Córdoba Club de Fútbol, y sabes que ha habido casos que se ha llamado en nombre del Córdoba a determinados actores, si no se está haciendo eso, sí se está perdiendo tiempo. Es decir, visiblemente la sensación que da es que el Córdoba Club de Fútbol, o Unión Fútbolística Cordobesa, ha regalado un mes, un mes de su tiempo, un mes de su vida, en competiciones que van de año a año, y que deportivamente son nueve, diez meses, pero los años van a doce. Pues del siguiente año el Córdoba ya ha regalado uno. Si están trabajando en la sombra o en paralelo, bueno, ya a partir de la semana que viene, como parece, podemos verlo. Pero como tal, yo sí entiendo que una competición termina el 9 de mayo, se han estado dando largas, en el mercado es cierto que el Córdoba puede ser un club atractivo para muchos jugadores, pero también es cierto que el mercado se mueve a más o menos velocidad, y los mejores jugadores probablemente son los primeros que empiezan a caerse de posibles listas. Por lo tanto, y ante esa coyuntura, yo sí entiendo que desde el Córdoba se ha perdido tiempo. Claro. Pero en la sombra, Andrés, perdona que te diga. Por eso digo lo del trabajo paralelo. Este hombre ha dicho a un director deportivo X o a un secretario técnico X, ve llamando a representantes que tú consideres de tal, tal y tal, que paren lo suyo. Y eso está siendo seguro, vaya, porque eso se hace en todos los sitios. ¿Qué tiene para este? Nada, déjalo parado hasta tal sitio, hasta tal día, déjamelo parado. Que tenemos interés en esto, en esto, en esto. Eso es en cuestión de jugadores, pero en cuestión de entrenados también, en cuestión de... Sí que están trabajando seguros, vaya, a mí no me cabe la menor duda, si lo tienen hecho. Por eso esto es lo del condicional, Pedro. Es decir, el Córdoba está perdiendo tiempo siempre y cuando no esté trabajando en paralelo, que podemos suponer que está trabajando en paralelo. Claro, con la llegada de Luñaña ya se supone que están trabajando en paralelo, ¿no? En teoría, por lo menos, ¿no? Seguro, seguro. Porque si está más o menos cerrado, como bien decir, ya él, aunque tenga mucho olio, de la misma manera que vaya llegando con el ascenso a primera, ya su hombre de confianza que tiene que estar trabajando ya, o que tiene que tener, por lo menos, ha palabrado para venir al Córdoba, estarían trabajando de cara a esa nueva temporada. Otra cosa es que están hablando de hipótesis de cosas que podrían estar pasando, pero no sabemos con nada con certeza. Mira, lo más reciente que tenemos en cuanto a algo que haya pasado en el Córdoba, además de la noticia que hemos dado al principio, con el adiós de Alberto del Moral al Villarreal, que era un poco un secreto a voces de que lo adelantaran nuestros compañeros, creo, si no un mal recuerdo, de Córdoba Deporte la semana pasada, fueron las propias declaraciones de Javier González Calvo al término de esa charla-coloquio en el Ateneo de la semana pasada, el martes, si no recuerdo mal. Y le daba un pequeño aviso a la propiedad, porque le preguntaban por aquello de, oye, ¿se está perdiendo un poco de tiempo o cuándo se van a tomar decisiones? Y esto es lo que decía Javier González Calvo. Una de las cosas que puede pasar, si tú te dilatas en el tiempo, puede ser que las opciones y las alternativas que puedas tener se puedan marchar. Así se lo hacemos saber a la propiedad y está en sus manos que lo hagan. Espero que se haga rápido. La última decisión que han tenido que tomar, que es en relación con Alberto del Moral, la han tomado en día y en medio. Por lo tanto, creo que saben lo que tienen que hacer. Yo noto eso. Noto el, oye, la última decisión que han tomado, la de Alberto del Moral, en un día y medio han dicho que sí, ¿no? Esto lo están dilatando en el tiempo. Es que al final, oye, blanco, ¿no? ¿Cómo es eso? Blanco y en vasija, ¿no? Blanco y en leche. O leche, ¿no? O leche fija, también decían, ¿no? Yo es que esa es otra. ¿En qué papel queda ahora mismo Javier González Calvo, Adrián Fernández Romero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya están abiertamente discutidos. Yo creo que ya es una cosa que no hace falta tampoco ser un lince, para ver que desde Bahrein están discutiendo su labor, porque no le dan el ok, ¿no?, para realizar este proyecto. Pero, ¿en qué papel van a quedar? ¿Van a quedar relegados a una labor institucional? ¿Van a salir del club? Que se viene una papeleta ahora y unos días de mucha actividad frenética. O sea, el Consejo de Administración depende de Infinity. Infinity es el que puede disponer en función al capital social que tiene de la entidad, que es todo quienes forman parte de ese Consejo de Administración, salvo que haya habido una variante que yo ahora mismo no distingo. Como tal, está claro que puede ser que tengan un papel más testimonial o más de Consejo en sí y que el hombre fuerte sea Yáñez. Sería otra alternativa. Es decir, la figura de González Calvo más en formato vicepresidente y no formato director general del club. Tú has vivido esas escenas un poco desde dentro como hombre de club, Pedro. ¿Convivirían? ¿Podrían convivir una figura que venga de nuevo a Luis Yáñez a ocupar un puesto? Claro, es que... Vuelvo a jugar con la hipótesis, ¿eh? Sí, 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 pero le pregunto a Pedro que ha vivido como entrenador de un club. Yo voy a decir, por ejemplo, una época que vivió una. Ahí vivió muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, mencionar una. Aquí se puso a Enrique Orizaola, que en paz descanse, de presidente, ¿no? Y él formó su junta directiva, la formó él. ¿Vale? Entonces, también la propiedad puso, hay un tesorero en la parte económica, puso dos de la directiva, o tres, pero en puestos de mucha responsabilidad, digamos, para organizar la parte económica, la gestión tal, y los demás, pues, hombres de su confianza. Pero de la etapa anterior que estuviesen dirigiendo y organizando, siempre cuando entraba uno, el que estaba, se marchaba. Y yo creo que si viene Luis Yañez, ojo, a dirigir el club y organizar el club, si forma infinitico, como ha dicho De Lloris, un consejo de administración en torno a ese club, pues no tendría, no sé sé qué decisión en torno al club podido tener, no sé. Hay que tener en cuenta que aquí la situación es distinta, es decir, Infiniti es un capital extranjero, en este caso de Bahrein, como todos sabemos, y que no es como los consejos de administración que de momento o hasta la fecha habíamos conocido en Córdoba, es decir, con propietarios de la tierra, como sucedió durante un tiempo, incluso con la llegada de Carlos González, que él mismo estaba al mando de las operaciones, cosa que yo creo que salvo la época de Rafael Gómez o de Marín, no pasó siempre, cuando fue la época de Romero, siempre delegó en la figura de Campanero, en la figura de Orizaola también se delegó. Aunque si no recuerdo mal, la propiedad estaba 50-50 con Rafael Gómez. Entonces, ¿qué vengo a decir con esto? Que para lo que hemos vivido en Córdoba es un escenario desconocido. Ahora sabemos que Infiniti deposita la confianza en un consejo de administración, porque es con el que llega al Córdoba Club de Fútbol o se hace con cargo del Córdoba Club de Fútbol, un enfo de fútbolística cordobesa, pero ahora la situación es distinta, porque si la confianza que tienen en Javier González Calvo pasa a Yañez, vamos a ver cómo afecta eso, repito, a la configuración del consejo de administración, que lo mismo puede seguir el mismo consejo. Y sencillamente el hombre fuerte dentro del club, el que toma las decisiones en el apartado de club, no en el apartado de estructura o de sociedad, es alguien distinto, también puede ser. Pero ya digo, en este caso, solo estoy hablando en hipótesis, porque evidentemente hasta que no se sepa en el desarrollo de los acontecimientos es muy difícil saber, y ahora mismo creo que esta decisión o este desenlace está en muy poquito, saber exactamente cómo va a acabar la gestión de este Córdoba. Sí, es que volvemos a lo mismo, es que yo creo que es muy, muy sintomático el hecho de que la competición acabara el 9 de mayo, se tomaran un par de días de descanso para organizar y todo esto, y desde entonces y hasta ahora, por unas cosas u otras, no le hayan dado el botoncito, ¿no?, para echar a andar el proyecto. Yo creo que es más que sintomático, luego están las informaciones que ya manejábamos y os comentábamos aquí hace unas tres semanas más o menos, y desde que sale el nombre de Yáñez hasta hoy, lo único que ha habido oficial en el Córdoba es la salida de Alberto del Moral al Villarreal, con lo cual, hombre, que algo está pasando es evidente, ¿no?, y es en torno a la figura de Luis Yáñez. Insistimos, la información que tenemos aquí es que eso está cerrado, que Luis Yáñez va a venir al Córdoba, y su círculo más próximo nos añade que está muy ilusionado y que él sería el que mandase en el Córdoba, con lo cual eso entra en conflicto evidente con la figura de Javier González Calvo y, por ende, también todo su equipo de trabajo. Vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo en las próximas horas, pero, como decía Jesús, oye, parado del todo el equipo, o sea, el club no está, de hecho no lo está, porque hay que preparar campaña de abonos, hay que preparar en caso de que haya otra alternativa los equipos y, en ese sentido, el Córdoba sí se está moviendo. Ya hemos anunciado, hemos dicho antes el adiós de Alberto del Moral, pero es que el propio Javier González Calvo, y lo vamos a escuchar, hablaba también de la confección de la próxima temporada. Oye, ¿va a seguir Juanito? ¿No va a seguir Juanito? ¿Qué pasa con David Vizcaíno? ¿Es verdad lo de Alberto González, entrenador del Linares? ¿Qué va a pasar con Germán Crespo? Bueno, de todo eso, hablaba Javier González Calvo, es un pelín más largo este total, pero bueno, yo creo que va a encajar bien este minutito y pico para saber ahora mismo la postura del Córdoba con los actuales rectores del club, o por lo menos en cuanto a lo que es su idea de cara al futuro deportivo del club. La opinión es que Juan continúe, creo que muchas cosas que se han hecho, algunas cosas que corregir, y una pena que se marchara Miguel, ya me escuchasteis el otro día de decir sobre él, es cierto que todo el mundo opina, que si has tenido un proyecto deportivo que, o por lo menos en el primer equipo que ha pasado lo que ha pasado, por lo normal es llevárselo todo por delante, pues yo no soy de esa opinión, yo soy de la opinión de que hay que verlos trabajar, yo los he visto trabajar a diario, es el trabajo que han hecho, el trabajo que ya tienen hecho, y por lo tanto ya puestos con ellos. Eso no quiere decir que nosotros también estemos trabajando en otras posibilidades si la propiedad decide tener un cambio, que sean los que ellos decidan, por lo tanto se ha trabajado en todo, tanto en la continuidad de ellos, como en las posibles alternativas en caso de que haya que sustituirlos. Yo estoy muy conforme con el trabajo que ha hecho Germán durante este tiempo, hemos analizado no solo los tres partidos que ha hecho en el primer equipo, que ya sabíamos la situación cuando lo cogió y fue un valiente cogiéndolo, pero también hay que analizar la temporada del filial y considerar que es una persona de la casa en la cual tampoco le vamos a poner ningún problema si él decide salir en un momento determinado, actualmente él quiere bajo juego concepto quedarse en la casa y lo que también la propiedad, por los informes que hemos mandado, tiene que decidir si se queda Germán o si quieren un cambio, también tenemos la persona que pueda sustituirlo. Bueno, pues esas son las dos vías, un poco la continuista, decir que siga Juanito y a partir de ahí el entrenador que se considera oportuno, Juanito ha contactado con Alberto González, o en caso de que la propiedad estimara un cambio, si es que ellos tienen que seguir, la dirección deportiva en este caso, pues David Vizcaíno, que también ha contactado con Alberto González. Son un poco las dos vías que tiene abiertas el Córdoba en función de que no estuviera presente el nombre de Luis Ñáñez, pero es que está. Es que hay muchas vías abiertas ahora mismo, ahora mismo están las dos vías del Córdoba con Javier González Calvo, con Juanito y David Vizcaíno de directo deportivo, después ya las figuras de Luis Ñáñez y las personas de confianza que traiga al club, por lo que ahora mismo, como estamos viendo, está todo parado, pero bajo la sombra parece que se está moviendo los tres candidatos a ocupar la dirección deportiva tanto del Córdoba Club de Fútbol y también la dirección general de la cúpula blanquiverde, pero no sabemos todavía nada. Habrá que esperar al menos una semana más para ver si lo de Luis Ñáñez al final se acaba cerrando y el próximo director general. Como ya hemos comentado también, quién será ese consejo para saber quién se ocupará de diferentes funciones dentro del club y ya por fin saber también qué dirección deportiva y qué plantilla se acaba confeccionando porque ya se ha abierto el mercado, hay jugadores ya que se están moviendo y clubes a la perfección y el Córdoba es un gran futuro dentro de la segunda red que tiene equipos también como Real Murcia, también tiene, pero el Córdoba es como el señalado dentro de la categoría y habrá que ver qué jugadores estaban dispuestos a jugar en primera red que finalmente acaben en segunda red y puedas ocupar un puesto en la plantilla del Córdoba. Algo que destacar en torno a Juanito, David Vizcaíno, Juanito por cierto que si no recuerdo mal acaba contrato, con lo cual tendría que renovar su compromiso con el Córdoba. Yo lo que voy a decir antes, aquí todo el mundo tiene contrato hasta el 30 de junio, luego el club no puede estar parado, tiene que estar todo el mundo trabajando mínimo hasta el 30 de junio. ¿Cómo mínimo? Mínimo. Ahora, si después le dicen vamos a prorrogar, vamos a hacer otro año más o vamos a hacer dos años más, pues comenzarán a planificar la próxima temporada y que estén trabajando para la siguiente temporada. Otra cosa diferente es que la persona que entren pues quieran revisar y en caso de ese trabajo o no, pero estas personas tienen que estar trabajando. en lo que comentó Javier González Calvo sobre el filiata, yo que como voy más allá todavía, yo quiero llegar más lejos en lo que es el Córdoba Club de Fútbol, la organización del club, no organización del primer equipo, organización del club, pero en toda su extensión de la palabra, es decir categorías inferiores, organigrama, entrenadores capacitados dentro de las categorías inferiores, gente preparada, gente que haga ver y vuelvan otra vez a que la identidad del Córdoba Club de Fútbol se recobre en los niños, que un niño de El Salvador Allende o de la Pademá o del Juan Inguidio quiera venirse al Córdoba Club de Fútbol a jugar en el Córdoba, esa identidad tiene que otra vez volver al club. ¿Y por qué? Porque yo repito, he vivido épocas donde hemos tenido un Córdoba B totalmente de Córdoba, enteros jugando en tercera división, donde hemos pasado del futbolista 11 jugadores del división, no no a tercera división, ojo que a lo mejor ese año las expectativas no eran por supuesto, subía a la siguiente categoría. Y vuelvo a repetir, que ahora mismo no hay esos jugadores en Córdoba, porque se van, se los filtran, se los llevan más pequeñitos a otros clubes, también es cierto, te lo compro también, pero si vamos a hacer un división de nos con jugadores de fuera, como hizo Carlos González, en una residencia juvenil de fuera, y un B con gente de fuera, va a subir la segunda B como se subió, oye, pues se puede hacer un equipo potente para intentar aprovecharse de esos jugadores en el primer equipo y luego traspasarlos y hacer, no sé, otro tipo de, ese es otro tipo de proyectos, diferente, ¿no? Entonces, yo lo que hablo es que al club hay que darle una identidad por algún lado, por algún lado, un tipo de proyecto donde todo el mundo esté definido y diga, por este camino vamos ahí y por este camino tiene que ir todo el mundo, desde el primero de la cúpula blanca y verde hasta el último entrenador del, ojo, que usted no se trabaja aquí para usted proyectarse como entrenador en la categoría inferior, usted trabaja aquí para proyectarme a los jugadores que le voy a poner a su disposición y usted tiene que funcionar por este camino y yo qué sé, yo veo otra forma de trabajar dentro del club, organizar un club que ahora mismo no está organizado, por supuesto, es decir, cuando yo he visto ciertas formas tanto del juvenil B al juvenil A, división de los traspasos de jugadores de un lado a otro, trasvase de jugadores del filial al primer equipo y lo que se ha producido ahí y lo que se ha provocado, ¿no? Bueno, y luego hay otra cosa, Pedro, que a mí particularmente me sorprende, porque yo valoro que salga Javier González a hablar y que tenga su método de trabajo muy claro, con independencia de que uno esté más de acuerdo o menos de acuerdo, oye, él tiene su idea, él apuesta por Juanito, él dice que le vale con verlo trabajar, está claro que no le está saliendo bien, pero él insiste mucho en eso y yo pregunto también, digo, oye, ¿cómo ilusionas tú a la gente si el año que viene van a estar los mismos, ya no hablo de Javier González Calvo, que es el que, digamos, el que toma decisiones o el que manda al final el último responsable, pero en general, me refiero a dirección deportiva, equipo de trabajo, ¿cómo vas a ilusionar tú a la gente con los mismos que te han llevado a la cuarta categoría? Es que es un sinsentido, yo por eso, es por lo que descarto absolutamente que sí a Juanito en el club. A ver, lo del tema de la ilusión se puede recuperar de una manera muy sencilla, como todo en el fútbol, lo de los estados de ánimo, los resultados, lo que pasa es que no puede ser una ilusión a corto plazo, no existe en estos momentos en el Córdoba Club de Fútbol, más que ilusión, yo diría que ahora mismo lo único que puede alimentarse alimentarse el seguidor del Córdoba o el aficionado al fútbol que quiere engancharse al Córdoba, es la fe que pueda tener, es decir, no es una cuestión de fe, no es una cuestión de ilusión siquiera. Evidentemente, tienes que definir un proyecto, está claro que el proyecto con el que ha aterrizado Infinity no ha salido, por lo tanto, quienes hacían ese proyecto, en este caso, Valenzuela, y supongo que Juanito, no pueden seguir en el Córdoba Club de Fútbol. También habría que plantearse, o yo por lo menos lo hago, cuando escuché la comparecencia de Javier González Calvo el pasado martes, si no me equivoco, en el Jardín Botánico, era que, dice que él ha visto trabajar a Juanito, pero ha visto a más directores deportivos o su experiencia en el fútbol se corresponde solo con el proceso que ha vivido en el Córdoba. Es decir, que yo no dudo que Juanito tenga conocimientos futbolísticos, no lo dudo porque de hecho tiene un palmarés como futbolista que yo no lo tengo, pero no siempre eso significa que en los que trabajen en los despachos tengan los mismos resultados, pero lo fundamental es saber qué proyecto quiere el Córdoba, es decir, si quiere un proyecto de cantera, si quiere un proyecto para subir por la vía rápida, si quiere un híbrido. Evidentemente, si quiere hacer un proyecto de cantera es un proyecto a larguísimo plazo y evidentemente estando el club en la cuarta categoría del fútbol español no puede dormirse o no puede esperar, no puede haber esa paciencia. Luego ya, a partir de ahí seguimos hablando. Otra cosa es que el proyecto de cantera se quiera trazar bien si dentro de dos años, ojalá, o tres o cinco, el Córdoba vuelve al fútbol profesional. Lo mismo, a partir de ahí, sí puede trazar un proyecto de cantera sabiendo que ya está posicionado de otro modo. Pero claro, volvemos a lo mismo. Ahora mismo, todo lo que podamos comentar no deja de ser un capítulo de ficción, una ficción más, que hasta que no haya realidades concretas no vamos a ver exactamente en dónde estamos y qué tenemos. Somos formadores o firmadores, como decía el otro, formadores o firmadores. De momento somos firmadores. Yo creo que el Córdoba tiene que estar este año en la postura de firmadores, que el Córdoba no se puede permitir ahora estancarse varios años. Así llevamos muchísimos años firmando, así llevamos muchísimos años firmando jugadores. El proyecto de cantera no se basa en que la cantera, ojo, llegue al primer equipo ya de aquí a tres años. No, no, que los jugadores lleguen. Porque puede ser que tú hagas un proyecto de cantera y digas bueno, voy a tratar de hacer un división de honor de aquí fuerte, por lo menos eso, trabajando bien mis categorías en base, tanto a Levine, formando bien mis jugadores, en Benjamín, en Alevine, en Infantil y en Cadete, para tratar de que esas promociones vayan llegando y filtrando y al mismo tiempo tener un equipo de gente que me vea, un equipo de scouting, que me vea todo el fútbol de la provincia. Pero claro, Pedro, para eso se necesitan mínimo cinco años para hacerlo bien. No puedo hacerlo un año pronto. Totalmente, pero totalmente. Y entonces, yo, ese es el trabajo por el que creo que se debe de empezar ahora bien. ¿Categoría en la que vamos a jugar? Pues ser realistas, ser realistas. Tenemos que hacer un equipo de la categoría, no podemos hacer un equipo de la categoría siguiente, de segunda división A, porque entonces volvemos a lo mismo con esos jugadores cuando vaya a Mancha Real y cuando vaya a Elegir y cuando vaya al otro lado ya tenés un problema. Equipos, jugadores de la categoría, que hayan jugado en segunda B ocho, diez años y conozcan esa categoría. Ese es el equipo que tenemos que hacer. Eso en Coroba yo no creo que va a costar mucho trabajo hacerlo y además no del dinero que se estaba empleando. Ojo, esas cantidades, perdona que te diga, yo las utilizo dentro del club en eso, en hacer un equipo de scouting bien preparado para ver jugadores tal, un equipo de entrenadores bien preparados y hacer buenos campos, tratar de hacer una ciudad deportiva, tratar de hacer un proyecto de club grande y amplio de la ciudad. Viene el equipo que estamos y yo creo que vamos a hacer un gran equipo para estar. Si hacemos un equipo de la categoría tiene que estar arriba. A mí no me cabe la menor duda. Ahora, como empecemos a pagar las cantidades astronómicas en tal, si tú haces cuatro jugadores buenos, cinco jugadores buenos en puestos determinados, clave, llámese un portero, un central bueno, un medio centro bueno, un punta bueno y lo rodea de jugadores. Oye, que es que hemos tenido jugadores de aquí, Dani Espejo, lateral izquierdo nuestro, jugando en la Gecira, liga de ascenso. Fran Serrano, central nuestro que jugó en segunda B con nosotros, central de la Gecira, jugando liga de ascenso. Fran Morante, jugando liga de ascenso en el Linares. José Cruz, jugando liga de ascenso en el Linares. Miguel Villarejo, lateral izquierdo, que si nuestro futbolista es Javi Cabeza en la Nucía, ocho o diez años en segunda B, Antonio Pino que acaba de firmar en Gibraltar esta semana, 12 años en segunda B, Fran Cruz, el hermano de Bernardo. Estos jugadores, yo te digo sinceramente que la categoría la conocen perfectamente, no va a servir ninguno, ninguno de ellos va a servir para jugar en el Córdoba. Ese es mi... Sí, bueno, vamos a ver también con qué idea llegan los nuevos. Bueno, vale, vale. Yo por eso te digo que habrás que mirar futbolistas de la categoría, que yo mi punto de vista es firmar jugadores de la categoría, que luego tengas que firmar cuatro vuelos, cinco vuelos, donde tienes que subir la cotización y decir, ahí me voy a gastar el dinero, ¿vale? Porque son de la categoría, pero son los mejores que hay. Pero como me pase y me vaya a otra categoría a saltar, a otra categoría a firmar jugadores para luego que compitan en estos campos en los que vamos a jugar, ya creo que me equivoco. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se va reestructurando el Córdoba. ¿Tú querés decir algo más, Jesús, o no? No, ya os la... Yo por lo menos hablas de la idea idílica de crear un proyecto de cantera ahora mismo como está el Córdoba en cuarta categoría, ¿no? Yo hablé muchas veces con Rafa Sant, que bien lo conocerás también a Antonio David por el dobu. Sí, es verdad que él siempre ha comentado que para tener una cantera buena de jugadores cordobeses, ya sea en baloncesto, ya sea en fútbol, tiene que haber alguien o un equipo referente en la máxima categoría de cualquier deporte, ¿no? Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el Fugosala, que en el Fugosala ha llegado el Córdoba patrimonio y ahora está creando una base con el filial en tercera división, creo que el Alcadete ha ganado Liga y ahora está intentando ir a por la Copa, para que esos jugadores jóvenes crean que tengan ilusión por llegar al primer equipo del Córdoba y triunfar en la máxima categoría de ese deporte. No que, por ejemplo, el Seneca está surtiendo a canteras importantes, como ya sea el caso de Juan Baca o Antonio Blanco. Claro, es que los jóvenes o los padres de los jóvenes dirán, prefiero que mi niño vaya al Seneca para que lo miren clubes importantes del deporte. Es que ese es un debate y una tertulia que... Es mucho más... Es el que más sabe, bajo mi punto de vista, del fútbol de toda Córdoba. Es decir, es el que más sabe de fútbol base y de fútbol de toda Córdoba. Pero ahí, Pedro, esto es lo que hemos hablado siempre. Es otro proyecto. Es otro proyecto de este club que no tiene la Té. Es un modelo de club que también vale en este caso. O sea, el Seneca y lo que voy a decir... Esta frase no me da. El Seneca es la primera sociedad anónima deportiva del fútbol español. O sea, lo digo tal cual y lo digo con todo el respeto y con todo el cariño. Que es que hemos llegado a este punto pero es que no tenemos que ir a público. Yo simplemente puntualizo que esto de, oye, ¿por qué los jugadores del Seneca no van al Córdoba? Bueno, pues porque el Seneca prefiere promocionarlos a otro club antes que al Córdoba. ¿Por qué? Bueno, porque tenga convenios firmados que también están su derecha. ¿Por qué los clubes de aquí no apuestan por el Córdoba como hacen todos los de Sevilla con el Sevilla con el Betis? Bueno, pues algo también tendrá que decir ahí el Córdoba y algo... Cuando a veces se ha hecho con 6 y 8 y 7 futbolistas pero que tú sabes lo que estoy hablando. Que no, tampoco, que no vamos de nuevas, que el Seneca prefiere promocionar a un jugador al Atlético de Madrid al Villarreal o al Madrid antes que va. Bueno, se vive de eso. Bueno, es que no, Pedro, pero está en su derecha pero que eso que tú ves lógico yo no lo veo en Sevilla posible. O sea, que los equipos de Sevilla ayudan al Sevilla y al Betis, ¿no? O sea, o son prioridad. ¿Por qué el Córdoba no es prioridad en Córdoba? Bueno, pues también el Córdoba estará haciendo cosas mal. Eso es indudable, indiscutible. El Córdoba no ayudará o entienden los clubes que de hecho así lo entienden que el Córdoba no ayuda y en fin, y ese tipo de cosas pues también hay que revisarlas y saber el porqué de esa situación. Es que hemos entrado en un debate, Pedro, me ha sacado un tema que nos entienden. Pero si yo llegué a Nacho, justo cuando nos tenemos que ir a público, es que no nos tenemos que ir a público sino que me pegan un cate. Ahora seguimos con todo esto y con más del deporte provincial en Córdoba. Vamos a hacer un mini alto en el camino y enseguida volvemos. Para seguir hablando de más deporte, Venga, pues por aquí seguimos. Hemos tenido un debate intenso durante la publicidad. La catecubia siempre es mejor. Sí, sí. Hemos tenido con esto que este tema que ha sacado Pedro de las categorías inferiores pues no veas. Esto da para un debate intenso. Y largo. Me ha dicho Pedro Yo no vengo ese día. Sácalo en septiembre. Yo me borro. Quinta amarilla. Sácalo en septiembre que tal. Pero bueno, lo sacaremos. Lo sacaremos cuando haya que sacarlo, evidentemente. Oye, que es que tenemos que hablar de muchas buenas noticias que nos ha dejado el fin de semana y tenemos un protagonista que está viéndonos, bueno, creo que ya nos está viendo por Skype y está diciendo ¿y qué están hablando estos ahora? Que si las categorías inferiores o no. Oye, que es que hay que todos los honores. Mira, ahí está. El presidente del Caja Sur Priego de Tenis de Mesa, Jesús Machado. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Que estarías escuchando ahí como diciendo oye, estos que están hablando, Bueno, tú sabes, cosas de los futboleros. Que hay que darte la enhorabuena que ya van siete, nada más y nada menos. Siete títulos de liga del Caja Sur Priego de Tenis de Mesa. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Yo lo traslado a todo el equipo y a toda la junta directiva de Nierro del Club. Parte vuestra. ¿Se acostumbra uno a esto, Jesús, o no? No. No acaba nunca de acostumbrarte. Estas son cosas que hay que disfrutarlas porque, bueno, aunque realmente hemos conseguido muchos títulos, pero bueno, cada título distinto, cada temporada distinta y yo creo que esta se saborea de una manera especial por tratarse de las circunstancias en las que estamos, que todos ya sabéis. Y ha dado tiempo a celebrarlo, ahora antes de que te pregunten también los compañeros que tenemos por aquí, ¿da tiempo a celebrarlo como es debido o es que hay que dormir y preparar la copa? Exactamente, no da tiempo a celebrar absolutamente nada. Terminamos el partido, nos fuimos al hotel, nos tomamos ahí un refresco, pero fue un ratito, nada más porque los jugadores ya tenían que irse a descansar porque hoy a las cuatro ya estaban jugando, iniciando la competición de la copa de su majestad de los rayos, a los masculinos como femeninos. Ahora vamos a hablar de eso también, pero es que hay que repasar un poco el tema de la Liga, espera, que te quiere preguntar algo. Antonio David, ¿tú quieres decir algo o no? No, solo te iba a decir que los jugadores esta mañana han tenido que pasar un test anti-Covid para poder competir esta tarde y bueno, el partido que han ganado 3-0 antes el Atlético de San Sebastián. Por lo tanto, es cierto que tú fíjate que no han tenido margen ninguno, no puedes decir no, soy campeón, me doy una vueltecita, me paseo el trofeo. No, no, no. Test anti-Covid y nuevamente para Antequera. Es que vaya temporada esta, Jesús, que se ha concentrado, ha empezado muy tarde, en unas fechas en las que no estamos acostumbrados, todo muy concentrado y hay que ir al milímetro, no se puede fallar en absolutamente nada porque, claro, un caso de positivo o lo que sea, te echa al traste la temporada. Correcto, correcto y no solamente también por el positivo sino por la forma en sí de competir, ¿no? Al tratarse de concentraciones que se han hecho este año y más aún ahora ya al final con estos play-offs que si pierdes un partido estás eliminado, o sea, no puedes decir, bueno, no espera el partido de vuelta, no, es un partido a vida o muerte que, bueno, que si ganas sigue y si pierdes pues te vas a tu casa, ¿no? con lo cual un poco complicado y con respecto al tema de las medidas anti-Covid, eso pues sí, hay mucha concentración de pruebas y la verdad es que la seguridad que están teniendo en el campeonato es extrema. Oye, ¿te esperabas esa contundencia en la final después de lo que se vivió en las semis o sorprendió ganar así Arteal? Yo sabía que iba a ser un partido complicado pero no pensaba realmente que fuésemos a tener tan pocos problemas, entre comillas, porque fue un partido bastante cómodo e incluso con Borges lo pasamos mucho peor, porque empatamos a tres y tuvimos que irnos a decidir por once, por seis, pero la verdad es que con Arteal fue un gran partido, los jugadores rindieron a una calidad tremenda, estaban muy concentrados, muy fijados en el objetivo y la verdad es que fue un partido redondo. Que por eso no le he hablado con Antonio David pero aprovecho ahora para decirlo que tú eres de los que piensas también ese tipo de partidos, son los que al final te marcan un título, de sufrir tanto con Borges en este caso en una semis, irse a ver los juegos que ha ganado uno que ha ganado otro, es el momento este que te pega un impulso anímico y dices ya no puedo fallar, ya no voy a fallar. A ver, lo que pasa es que hubo un momento que yo creo que fue clave en el partido ante el Borges que es el partido que pierde Carlos Machado ante Marc Durán y después la reacción de Diego Carballo contra Monteiro, yo creo que ese es el partido que le ha dado el título de liga al Cajasur, luego tuvo que también sacar guardos el encuentro que tenía, ganaron dos partidos por 3 a 0 pero yo creo que ese es el punto de inflexión, el partido fue muy duro, muy competido, terminaron empatando pero sí es cierto que hubo como ese chasquido, ese chispazo y a partir de ahí el equipo mejor, luego en la final yo creo que estaban muy advertidos de lo que pasó el sábado por la tarde y bueno, pues se dio a un Cajasur superior, también hubo una circunstancia que hizo que el Arteal pues prácticamente como se suele decir vulgarmente se dio un tiro en el pie pero bueno, son circunstancias que pasan en el mundo del deporte, yo siempre digo que las competiciones son deportivas y administrativas y en este caso pues el Cajasur fue el mejor en todas las facetas. Jesús, te lo presento por si no lo conoces, Antonio David Jiménez que creo que domina bastante de esto. Está totalmente, totalmente informado y totalmente al día y estoy 100% de acuerdo con él, realmente Diogo no ha ganado más de media liga porque realmente ganar a Joao Monteiro, un jugador que está del 80 del mundo ganándole 3-0 iban 1-0 y 11-0 o sea, porque falló un saque por querer tirar la bola, porque el jugador le hiciera un punto a un jugador que está al 80 del mundo 80 del ranking mundial pegarle en una semifinal es un 3-0 ha sido espectacular el campeonato que ha hecho Diogo y realmente pues nos ha metido como decía Antonio David en la final y nos ha metido en la liga en la copa en la liga en haber ganado el título está claro. Jesús, fíjate lo que hoy veíamos en todos los digitales cordobeses nacionales el éxito del Cajasur pliego de tenis de mesa séptimo título cuarto consecutivo bueno, en boca de todos no un poco tenemos la sensación esto lo hemos hablado contigo alguna vez que al final como se va repitiendo pues decimos oye esto es fácil o nos estamos acostumbrando a que esto se vaya dando esto tiene un meritazo increíble y un curro detrás espectacular pero tú tienes esa sensación que nos estamos mal acostumbrando un poco puede ser realmente a veces bueno pues siempre nos gusta que nos reconozcan un poquito más todavía los éxitos conseguidos entonces quizás en estas situaciones también es verdad que nos movemos hoy en día en un mundo muy rápido vamos todos muy corriendo todo digital todo a las redes pero yo creo que tampoco cuesta nada 10 segundos levantar el teléfono y que alguien a nivel político a nivel institucional levante el teléfono y te diga Jesús transmitele la enhorabuena a todo el equipo lo he visto por redes sociales pero aún así quiero que hables con el equipo y le digas que enhorabuena eso quizás pues se echa un poco de menos y eso ocurre en muy poquitas ocasiones entonces bueno pues quizás a lo mejor le doy la razón un poquito en eso que dices porque realmente bueno Caja Azul nuevo campeón de liga Caja Azul Copa del Rey Caja Azul no sé qué y parece que es fácil pero no es para nada para nada fácil porque ya te digo que la liga está esta receta de jugadores muy buenos de mucha calidad con una talla élite mundial y entonces pues cada año nos lo ponen más difícil cada año cuesta más trabajo cada año gastan más dinero cada año te esfuerzan más y realmente es así y después bueno pues se te reconoce de una manera o de otra pero bueno es lo que tenemos sabemos qué deporte practicamos sabemos a dónde podemos llegar y bueno pero como te decía antes siempre nos gusta poner un poquito más ¿no? Sí señor hay que aprovechar también para reivindicar ese tipo de cosas ya no solamente las ayudas institucionales sino también los detalles institucionales que marcan tanto las diferencias y digo Jesús antes de dejarte o que te pregunte alguno de los colaboradores si le apetece digo que ya que estamos habrá que ganar la copa también ¿no? ya que nos hemos puesto Bueno y ya que nos ponemos que gane también Carlos ¿no? el individual ¿no? Eso es Total por pedir que no se diga ¿no? Bueno es complicado yo creo que es difícil pero por supuesto lo vamos a intentar el equipo está muy concienciado muy seguro de sí mismo con la moral por las nubes después de este resultado y yo creo que bueno que si hemos ganado varias copas del rey ya ¿por qué no? ¿por qué no otra? pero bueno hay que intentarlo hay que lucharlo pero sé realmente que va a ser muy difícil también Paso a paso se ha ganado el primer partido nosotros estamos en el grupo de tres ¿verdad? pasan los dos primeros estamos en el grupo de tres con lo cual bueno pues mañana contra Arteal mañana contra Arteal segunda entrega creo que no tienen ganas y creo que han dicho que no se presentan después de lo del otro día que bueno le queréis preguntar vosotros algo más decirle algo más a Jesús que pregunta Jesús que pregunta Jesús no yo solo primero dar la enhorabuena por el séptimo título cuarto consecutivo que habéis conseguido Tocayo y nada sobre todo me gustaría conocer cómo cómo habéis comportado en esto de las concentraciones ¿no? porque es verdad que es una cosa más nueva con todo el tema del COVID ¿cómo habéis planteado cómo habéis trabajado esas concentraciones para como jornadas de liga? ¿cómo ha ido ese trayecto? Bueno pues realmente ha sido un poco un poco complicado porque tenías que desplazarte con el equipo al completo sin saber realmente qué jugadores iban a iban a alinear los demás equipos porque ha habido una serie de normativas que han cambiado a última hora para que los equipos te pudieran reforzar y pudieran citar a otros jugadores y entonces bueno pues había muchos jugadores en lisa que no sabía realmente quién al conjunto iba a enfrentar realmente y a nivel de las concentraciones pues ha sido complicado en ese sentido porque bueno porque jugabas también fuera de casa dos o tres partidos a veces en la misma jornada y era un poco distinto al tipo de liga tradicional que estamos acostumbrados a jugar un partido fuera otro en casa un fuera otro en casa entonces bueno se daba la circunstancia de que tenías que jugar dos o tres partidos en el mismo fin de semana y con lo cual pues un poco algo más complicado los partidos también de casa al haber mucha medida anti-COVID pues la hemos tenido que jugar en el pabellón de deporte y no en el centro de tecnificación de teri de mesa donde nosotros entrenamos y donde solemos jugar toda la liga entonces bueno tienes que adaptarte a otra luz tienes que adaptarte a otro suelo es un poco más un poco distinto y diferente quizás pues bueno a ver si el año que viene pues esto cambia un poco y volvemos otra vez a la liga tradicional que para mí es más bonita un partido fuera y aunque vaya doble desplazamiento no importa pero un partido fuera y otro en casa pero a nivel concentración quizás es verdad que después tiene los jugadores fines de semana más libres para poder revisar algún tipo de competiciones pero a mí me gusta más la liga tradicional de siempre Sí señor y sería recuperar la vida de siempre que sería la mejor noticia ojalá que ya la temporada que viene esto quede bueno en algo que tengamos que recordar pero que quede ya como el histórico y poco a poco volvamos a lo que teníamos antes Jesús un auténtico placer enhorabuena y bueno el año que viene y todo ese tipo de cosas pues iremos hablando camino del octavo y así y todos los años pues ya lo que nos queda de aquí hasta el final Bueno pues muchísimas gracias a vosotros y ojalá sea así ojalá podamos disfrutar muchos más éxitos con vosotros también Seguro que sí muchísima suerte también en Copa Antonio ¿Quieres decir algo para despedir? Sí, que las siete ligas son con Jesús Machado como presidente Sí, es verdad Bueno, esa que Antonio me quiere mucho esa que Antonio me tiene mucha estima y me quiere mucho y entonces por eso me he aceptado a la corno pero en realidad También me llevo bien con el anterior presidente no vamos a negarlo tampoco Sí, sí, está claro está claro pero bueno al fin y al cabo es una mera anécdota o circunstancias pero que por supuesto el mérito es totalmente de los jugadores que son los que se dejan la piel en la cancha Señor, bueno también positivo el fin de semana para el otro de los hermanos Machado que ha sido reelegido como presidente de la española así que oye, perfecto todo y que siga rodando y ahora insistimos mucho que animamos a tope y a por la copa que sería ya el colofón más que perfecto para esta temporada Jesús, mil gracias por habernos atendido esta noche y estaremos pendientes también del transcurso de la copa a vosotros siempre ya sabéis donde estamos y siempre un placer estar con vosotros un placer nuestro mil gracias y muchísima suerte Jesús Machado el presidente del Caja Sur priego de tenis de mesa que ha conseguido su séptimo título de liga cuarto consecutivo bueno, haciendo las cosas muy muy bien que existe vida más allá del fútbol no lo decimos siempre pero claro al final es verdad que el fútbol claro que llama mucho y mucha gente que está pendiente de eso pero bueno un trabajazo espectacular al que ponderamos y evidentemente al que le damos su espacio en zona de deporte hoy como le damos también a categorías inferiores y aunque vamos a tratar el tema el miércoles en la cantera es que este fin de semana hemos estado muy pendientes del Caja Sur Córdoba de balonmano que ha conseguido un hito histórico que solamente ha conseguido Granoller este año no sé si este año también Granoller creo que sí que ha metido al infantil al cadete y al juvenil entre los ocho mejores de España sí además ya tienen sede precisamente va a ser en Cataluña van a jugar en el grupo estas fases a jugar entre Granoller y La Roca van a jugar en el grupo de La Roca y bueno lo cierto es que esto es una demostración más del trabajo de cantera que se hace en el Caja Sur de las manos espectacular y además con partidos agónicos porque ayer le ganaron a Alcobendas de uno y bueno pues siguen a lo suyo que al fin y al cabo es llegando a fases finales y demostrando que se puede hacer un buen trabajo de base fíjate no sé si visteis el partido pero esta es la acción del 25 iguales este resultado le valía al Caja Sur que necesitaba ganar o empatar pero que fíjate lo hemos dejado de seguido porque fijaos lo que va a pasar quedando 40 segundos aquí la tenía Dani el central se equivoca y esto es a falta de 30 segundos pero la parada de Pablo Serrano bueno espectacular cómo estaba el banquillo cómo se vuelven locos el chaval que era así era el chaval de Alcobendas luego roto llorando una imagen conmovedora todo el banquillo abrazándole aquí tiene que pedir tiempo muerto claro para los últimos 19 segundos un poco oye quedaban 19 segundos que eso hubiese supuesto bueno un palo allí en Fátima tal y como estaba la jornada espectacular claro un abrazo a Pablo Serrano los lloros de Asier bueno era espectacular y está ya la última jugada ya quedando 10 segundos ataque largo fíjate cómo se vuelven locos los entrenadores ahora de Alcobendas diciendo oye que hay que salir que hay que robar y esta ya la última acción con el gol de Alcolea al final y encima ganar el partido el 26-25 más bien lo que le estaban diciendo yo creo que era a un jugador que se fuera de palomero es decir hacer una defensa a 5-0 por si había cualquier incorrección y lanzársela rápida yo más o menos por lo que acabo de ver en la jugada quedaba 5 segundos ya se quedaba muy poco tiempo con 3 tesoras ya pero bueno está un poco como oye que no que 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 robar yo creo que la estrategia era esa o sea descolgar a uno defenderse a defenderse a 5-0 y a lo que salga bueno y ahí estaban los nenes hay que ponerse en la piel de yo me enfoco 40 segundos con un balón en posesión y a mí no me la he hecho Tomás yo no la quiero tampoco para ti y llega el otro que está vivo y se ve intercepta el pase claro pero hay que ver esos segundos tienen que ser para eso para jugarlo con la cabeza como se suele decir para jugarlo con la cabeza ahí hay muchas historias ahí está la noche que habrá pasado Pablo Serrano de héroe total de la que salvó el peso que se tuvo que quitar de encima a Dani de perder ese balón y lo agradecido que tendrá que estar de por vida por lo menos los próximos años a Pablo y en la mala noche o los malos días que va a pasar el chaval a Sier habiendo fallado eso pero al final es que hay que decir que es que no falla realmente es que Pablo está espectacular y ahí detrás de todo está Rafa Reyes Antonio Reyes Miguel Pardo sí, sí bueno claro muchísimos años ya de trabajo también ahí por detrás de sí señor así que bueno en nuestra enhorabuena al Cajasur Córdoba de balonmano estarán por aquí el miércoles en la cantera para rememorar esos éxitos y lo que viene ahora a continuación el campeonato de España el top 8 en este caso y tenemos también que hablar de nuestro otro equipo de balonmano también al que queremos muchísimo al que hemos seguido durante toda la temporada en esta casa nuestro Adesal de Córdoba de balonmano que ha hecho hoy oficial la renovación de Lucía Vacas yo hablo personalmente pedazo de refuerzo pedazo de renovación de cara a la temporada que viene y aquí le pregunto directamente a Antonio Reyes no soy sospechoso es que es una jugadora lo hablábamos el otro día que al final dice bueno si este año ha estado haciendo 5 o 6 goles por partido pues en división de honor plata puede ser brutal mira ahí la tienes además a ver es una jugadora que tiene un juego muy sencillo pero que lo hace a la perfección o sea no se complica yo sé hacer esto hago esto y la verdad que teniendo en cuenta que con jugadoras altas fuertes como es en la máxima categoría ha demostrado un nivel ahora en su regreso a la división de honor plata se supone que con lo aprendido y con lo que tiene puede sacar mucha productividad también supongo que la estarán esperando eso también hace hace mucho pero como tal su gran secreto es que desde infantiles ha hecho lo mismo que en mayores o sea es exactamente igual es la misma jugadora y es la misma definición no la ha cambiado yo te voy a decir una cosa me dio una pena una pena que fuera ella precisamente la que fallase la que estuviera dos centímetros de la gloria me dio una pena lo digo de verdad se me cogió esa tarde fue porque además fue bueno perdió el deportivo Córdoba también en fútbol sala pero lo de Adesal lo que hizo Adesal esa tarde de sobreponerse a todo y llegar al final con la última bola para salvarse y que fuera precisamente Lucía la que diera con la madera en vez de con la red también de verdad yo siempre digo que el deporte da segundas oportunidades yo no sé y lo digo de verdad no estoy mintiendo ni me estoy tirando un farol no sé cómo será la próxima temporada pero yo creo que a Lucía Vacas yo no voy a decir como dicen algunos el fútbol no el fútbol no al final es si la mete o no la mete o si la para o no la para pero yo sí tengo la sensación de que Lucía Vacas por lo que sea una alegría merece no sé si será en Córdoba no sé si será Fuen Santa o será o será afuera pero pero si es cierto que el destino yo no voy a decir el balonmano no voy a decir el deporte el destino le debe le debe algo por lo que he vivido en esa situación en ese momento si es el año que viene mejor tampoco voy a protestar es muy difícil hacer lo fácil en deportes colectivos hacer el juego sencillo es dificilísimo Pedro sencillísimo es que si lo trasladamos por ejemplo al fútbol lo sencillo es darle un pase a tu compañero con el interior del pie a un compañero que esté cerca que esté libre de marca eso es muy fácil pues hay jugadores que se embestillan en ver el más lejano el difícil el que tiene entre líneas pero bueno y le tiene que decir pero si usted ese fútbol todavía ese pase no lo sabe realizar si eso pues porque no lo hace fácil se embestilla y así es que en el balonmano igual en los deportes colectivos hacer el juego sencillo que es el de combinar el de combinar es muy difícil para algunos por eso el que lo hace bien el que lo hace es buenísimo la culebrilla como le decía Alberto Ruiz de Canela en las retransmisiones que hemos llevado la culebra haciendo esas cositas a Lucía Bacas habrá noticias también de Avesal en todo el mes aquí miro a Antonio David seguro que nos tiene que avisar de renovaciones fichajes este tipo de cosas entre el priego y el Avesal estoy refiriendo una presión hoy vas a tener el teléfono que chau dicho esto por ir finalizando es que nos vamos quedando sin tiempo muy muy rápido otra cita ineludible esta semana el 17 al 20 el Dobus se la juega liga 2 femenina en un formato muy raro pero hay que decirle a la gente que de las 8 que compiten suben 6 con lo cual era casi más complicado llegar a esta fase que la que pasaron anteriormente además un sistema de competición que te da una segunda oportunidad una fase de grupo si te quedas entre los dos primeros ya estás ascendido si no tienes que jugar una eliminatoria el último día es decir te vas a jugar la temporada en 4 partidos y en 4 partidos tienen muchas opciones este equipo es cierto que con las modificaciones con los refuerzos que ha hecho para mí especialmente lo digo tal cual Satorre y la Torre es una rima no que me esté confundiendo el apellido son dos jugadoras que le han dado un salto de calidad hace enorme a este equipo llega con muchas opciones vamos a ver cómo gestiona esta fase pero ya digo las sensaciones que transmite el equipo de Miguel Ángel Luque son muy buenas y yo creo que en función a lo que le ha tocado en el grupo tienen sus opciones muy serias opciones bueno pues vamos a ver estaremos muy pendientes ahí también del dobu nosotros hemos llegado al final Pedro Sánchez Pedrito mil gracias por habernos acompañado a nosotros Antonio Viz Jiménez Onda Cero más de uno Córdoba mil gracias solo ha faltado una cosa el surco que se ha salvado el surco que se ha salvado lo teníamos también hablamos aquí la semana pasada el miércoles y es verdad se ha salvado el surco en la división de honor de atletismo en Vallehermoso en Madrid se salvaron con Javi López que estuvo aquí entre otros venciendo en su prueba los 110 vallos o sea que enhorabuena también al equipo de Lucena Jesús Ventura Cordópolis mil gracias a vosotros por siempre como todos oye y habéis estado muy bien no tenía ningún tipo de duda pero es que habéis estado muy bien nos hemos portado bien nos hemos portado decente muy bien los temas eran fáciles hoy no lo devolváis hoy os lo podéis llevar gracias hoy ahora vamos a recursos humanos y a facturar hoy sí no me lo digas vos que mil gracias un placer como siempre teneros por aquí como es un placer también tratar con Pablo Ramírez ahí en realización con Álvaro Peche en fin con Jaime Laguna con todo el magnífico equipo que hay en realización y como no un placer también llegar hasta todos sus hogares mil gracias a todos ustedes por haber estado cerca nosotros nos despedimos pero volvemos el miércoles con más deporte en este caso con la cantera mismo sitio y misma hora si aquí quieren o si lo desean aquí estaremos el miércoles a partir de las 9 ha sido un auténtico placer hasta el miércoles chao